Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal, en esta ocasión nos traigo un relato titulado Dementia, el caso de hipnotismo de Ryan Vásquez, escrito y adaptado por Jóscar Maldonado. Si quieres conocer más de su trabajo, visita el link que dejaré en la descripción del video. Cuando mi madre se divorció de mi padre empezó una etapa muy dura para mí. Apenas tenía 15 años cuando eso. Ellos dos siempre discutían por todo. Mi madre actuaba raro por una enfermedad que tenía. No supe cuál con exactitud hasta mucho después, pero sí percibía ciertas actitudes extrañas de su parte durante casi toda mi vida. Mi madre siempre intentaba conservar la calma, pero no siempre lo lograba. Soy testigo de eso. La entendía bien, pero no es que pudiera hacer mucho al respecto. Cuando se separaron, mi madre quedó a cargo de mí. Según una juez de infancia, mi padre no estaba apto para cargar con la responsabilidad de cuidarme. Él no dijo nada cuando lo escuchó de su boca. Más bien parecía estar de acuerdo. Yo no entendía muy bien todo ese asunto, pero ciertamente me dolía ya no estar con él. Pese a todo, siempre me demostraba amor. Jamás podré decir lo contrario. La casa donde estábamos era una herencia de mi abuela de mi padre. Así que como tal, mi madre no figuraba como propietaria de nada de modo que si quería estar lejos de mi papá, debía buscar dónde vivir. Lo único que consiguió fue un apartamento viejo donde muy probablemente hubo algún muerto, porque estaba muy barato y era lo único que ella pudo pagar con lo que tenía. Duramos varios días limpiando ese lugar. Me recordaba la anterior ya que tenía cierta similitud solo en la estructura, así que me acostumbraría pronto. Habían manchas de moho por todos lados, suciedad a donde diera la vista y una cantidad espantosa de telarañas. Mi madre durante ese tiempo fingió ser fuerte, pero se le notaba que todo esto le afectaba. La veía llorar a solas. Había comenzado a fumar con más frecuencia. Incluso había comenzado a beber en frente de mí. Eso era nuevo totalmente. Yo debía ir al colegio. No podía abandonar las clases, pero también quería ayudar en la casa. Ya me estaba convirtiendo en un hombre y mi madre no estaba ganando muy bien con su venta de ropa y cosas por catálogo. Encontré trabajo en una zapatería. No era mucho lo que ganaba, pero teniendo en cuenta que era mi primer trabajo. Era más de lo que podía pedir en el momento. Así que después de ir a clases, iba a casa, comía algo con prisa y me iba caminando al trabajo para luego llegar nuevamente a dormir. Para así repetir la rutina al día siguiente y al siguiente de ese. Mi madre por su parte estaba más deprimida cada día que pasaba, al punto que se encerró en su habitación y no quería salir para que yo no la viera así. El día que eso inició noté cierto desorden en la casa. Siempre lo había aunque yo colocara todo en su puesto. Cada cierto tiempo recogía muchos papeles regados en el suelo. Algunos sobres de factura y no sé qué otras cosas. Algunos sobres de facturas y no sé qué otras cosas que no me tomaba el tiempo de revisar. Solo limpiaba lo más superficial para que al menos se viera un poco ordenado y ella pasara a su duelo más tranquila. Por decirlo de una buena manera. Empecé a hacerme cargo de todo en la casa. De hacer las comidas, de limpiar y demás. Quería ser responsable. Por suerte lo único favorable que había en esa casa era que justo la habitación donde ella estaba. En la parte de abajo de la puerta había otra puerta lo suficientemente grande para que entrara un gato o un perro de raza pequeña. Y como ella no quería salir o al menos mientras yo estuviera en casa para que no viera su estado de miseria. Le pasaba la comida por ese lugar antes de irme a la escuela. Después de volver de ella antes de ir al trabajo y antes de acostarme. Habían momentos en los que me preocupaba. No había mucho ruido y a duras penas me respondía con palabras cortas y secas. Ya se sentía diferente a como la conocía. Su voz, su manera de hablar había cambiado. No era esa mujer dulce y amorosa que solía ser conmigo. Pero era mi madre después de todo y debía apoyarla. Un día llegué del colegio. Feliz porque había conocido a una chica. Cuando iba a entrar noté que la puerta principal estaba abierta. Estaba asustado pensando que alguien había entrado a robar. Y cuando la crucé solo vi a una señora vestida de ropa blanco y negro. Sentada en una silla en el área de la sala. Se veía mayor. Unos 50 años quizás. Tenía una mano sobre su rodilla y en la otra tenía un reloj de péndulo que movía ligeramente. De esos que son antiguos. Ella se mostraba muy tranquila. No le importó mucho mi presencia. De hecho al verme solo me siguió con una mirada sin decir nada. La luz del sol que entraba por la ventana le daba justo a su cuerpo dándole un brillo extraño. Buenas tardes. Le dije por educación un tanto intimidado. ¿Eres amiga de mi mamá? Ella te abrió. Le pregunté. Sí, soy amiga de ella. Y sí, lo hizo. Responde sin mucha expresión en su rostro. Me alegro por lo menos que haya salido de su cuarto. He intentado hablar con ella pero aún no sé lo que le pasa. Creo que aún no supera haberse separado de mi papá. Ya tiene una semana así. O tal vez un poco más. No la he visto en todo ese tiempo. Incluso me ha tocado comprar envases desechables para dejarle la comida. Ella no ha sacado los platos y cómo se encierra desde adentro y yo llego muy tarde pues. No puedo hacer mucho. Pero me alegro que esté aquí. Es lo que ella necesita. Compañía. Al menos si no quiere que la vea mal que algún conocido suyo la haga entrar en razón. ¿Gusta un vaso de agua o de algo de comer? Pregunto un poco alegre por saber que mi madre ya aceptaba compañía. Agua está bien. Me dice. Ha hablado con mi madre. Le ha dicho algo. Pregunté mientras iba a la cocina perdiéndole de vista. No te preocupes más por ella. Yo en realidad lo que quiero es hablar contigo. Me responde. ¿Conmigo? ¿Y conmigo por qué? Pregunté extrañado. Sí. Necesito que vuelvas y estoy aquí para ayudarte. Me dijo dejándome confundido. Que vuelva. ¿Cómo? ¿De dónde? Le respondí deteniéndome para regresar a verle. A la realidad. A nuestra realidad. Necesitas mi ayuda y quiero que la aceptes. Quiero que hagas lo que te voy a pedir. Estás de acuerdo. Es por tu bien. Me dice con voz pausada. Señora. No le entiendo nada. Yo estoy bien. Mi mamá es la que está mal. Lleva días sin salir y ni siquiera se deja ver. Ella es la que necesita ayuda. Yo de mi parte solo debo ser fuerte. Ser mejor. Actuar como un hombre grande. Estoy siendo valiente. Esa es mi meta. Respondí algo molesto. Ese es el problema. No necesitas hacer nada de eso. Lo que necesitamos realmente es que solo seas tú. Ese niño tierno y carismático que siempre ha sido. Me dice sin aún detener ese péndulo que me comenzaba a marear. Yo a usted no la conozco. Y no creo que me conozca siquiera. Y por favor. Puede dejar de mover ese reloj. Me marea. Le dije ya con un tono más serio. Míralo bien y recuerda. No te preocupes. Deja tus miedos atrás. Deja esa etapa en el pasado. Es hora de ir hacia adelante. Tienes una vida por vivir. No te quedes ahí atorado. Insiste. Creí entender lo que hacía. Y por eso le pregunté. Señora. Intenta hipnotizarme o algo así. Me reí ligeramente. Oiga. No quiero sonar grosero. Pero insisto en que yo no soy el que necesita ayuda. Además no creo en esas cosas de la retro. Algo. Insto no quiero que piense que soy un patán. Y espero no se enoje conmigo. Pero pienso que todo eso es una estafa actuada para sacarle plata a la gente crédula. Me empezó a dar calor en el rostro que luego se extendió por el cuerpo. Rápidamente sentí comezón detrás de la nuca. Y momentos después sentía que me bajaba una gota de sudor frío por la frente. Me dieron ganas de carraspear también. Fue como si todos los males que no había tenido nunca me empezaron a dar en ese momento de incomodidad. Todo está bien. Tranquilo. Sientes eso o no. Esa comezón. La incomodidad. El mareo. El calor. No eres el primero Ryan. Tampoco serás el último. Solo te pido que me escuches. Escucha mi voz. Me dice con paz en sus palabras. Una parte de mí quería hacerle caso. Pero por otro lado me sentía inseguro. Me daba miedo no sé por qué. Pero ¿cómo sabía lo que yo sentía? Eso era lo más extraño que me dijo. Era como si leyera mi mente. Como si estuviera en ella. Eso era lo que me daba pavor. Hey. Sé cómo te sientes. Te comprendo mejor que nadie y sé lo que piensas. Solo necesito que por un momento no pienses en nada más que en mis palabras y vengas hasta mí. Solo unos pasos. Vamos. Me dice. Vamos. Tú puedes. Da el paso. Yo la miré con cara de. ¿Y esta vieja qué? Era cierto que a lo mejor me podía entender pero podía hacer un truco cualquiera. Como los magos. No quería quedar en ridículo. Mamá. Necesito que vengas. Grité. No. No la llames. Déjala. Déjala ir. Necesito que me escuches. Dice la mujer cambiando un poco de actitud. Mamá. ¿Conoces a esta señora? Me está dando un poco de miedo. Dije con intención de que saliera y la pudiera ver. No estaba interesado en seguirle su juego extraño. No. No lo hagas. Te vas a seguir lastimando. No quiero que vuelvas con ese dolor. Por eso lo ideal sería que la dejaras antes de venir hasta aquí. Sería fácil si solo me escuchas. Dice la mujer un poco más nerviosa. Mamá. Esta mujer me está asustando. Grité mirando a su habitación a lo que la puerta se abrió un poco rechinando. Mamá. Le llamé. Debes de ser fuerte hijo. Ya eres un hombre grande. Actúa como tal. Dijo ella con voz áspera sin dejarse ver aún. Su habitación estaba oscura. No veía nada dentro. No lo hagas Ryan. No entres a ese lugar. Me dice la mujer moviendo el péndulo un poco más rápido. Mamá. Estás bien. He esperado verte por semanas. Te extraño. Te extraño mucho. Déjame verte por favor. Quiero saber cómo estás. Dije acercándome a su cuarto lentamente. No lo hagas Ryan. No lo hagas. Insiste la mujer moviendo el péndulo más y más rápido. Mami. Estoy muy asustado. Me siento agotado de todo esto. ¿Dónde estás? ¿Acaso ya no me amas? Toqué mi rostro al sentir que lloraba pero no había ninguna lágrima en ella. Es hora de que regrese. Es el momento. Dice la mujer hablando sola. Cuando ya estaba a pocos pasos de la habitación una luz roja se encendió y la puerta se abrió un poco más. La silueta de una mujer se fue formando una pared a medida que me iba asomando. Entre más me acercaba con más detalle podía verla. Una mujer colgaba del techo amarrada al cuello con una soga. Cuando asomé mi cabeza del todo la miré. Ella, mi madre, se había ahorcado. Sus ojos estaban un poco afuera de sus órbitas y su cuerpo se veía ya un poco hinchado. Retrocedí. Iba a gritar con todas mis fuerzas. Estaba en pánico, lleno de terror. Pero esto ya lo había visto antes. En un sueño quizás, en una visión, lo preveía a lo mejor. Empecé a hiperventilar. Sentía mi rostro mojado. Me dolía la garganta. Cuando en mi estado de agite miro a aquella mujer con la que hablaba. Esta venía corriendo para empujarme. Solo pude reaccionar cubriéndome con las manos y cerrando los ojos con fuerza. Abre los ojos Ryan. Escuché la misma voz de esa mujer. Yo estaba gritando. Ni supe en qué momento empecé a hacerlo. Vamos Ryan, debes de colaborar. Abre los ojos y mírame. Ya, ya pasó. Te dije que no miraras ese recuerdo, pero ya pasó. Ya estás aquí. Lleno de miedo abrí los ojos, los cuales apretaba con mucha fuerza. Estaba sentado en la sala de mi casa. En la casa de mi infancia. La de mi padre. Y él estaba a mi lado mostrando preocupación con lágrimas en los ojos. Miré en todas direcciones. No sabía cómo había llegado allí. Hace un segundo estaba en otra casa y en un abrir y cerrar de ojos. Estaba en otro lugar. Eso también me causó sorpresa e intranquilidad. Toqué mi rostro y estaba llorando. Esta vez sí sentí la humedad. Las lágrimas caer. Hijo. Me dice mi padre abrazándome a lo que yo todavía no podía comprender nada. Tranquilo. Déjalo reposar primero. Debe de estar confundido. Le dice la señora a mi padre. Ryan. Soy Christine, una psiquiatra. Estaba usando una técnica de hipnosis contigo para traerte a esta realidad. De la que te hablé en esa sesión. ¿Recuerdas algo? ¿Sabes cómo sucedió todo esto? Me pregunta sin que yo le dijera algo más que mover la cabeza de lado a lado queriendo decir no. Bueno, no importa. Después te explico todo. Ahora solo debes de entender que tu padre te ama y está aquí para ti. Ve. Mira cuán preocupado está. Abrázalo. Anda, abrázalo. Me dice. Fue la mejor sensación que tuve en mucho tiempo. Sentía paz. Él me hablaba de lo mucho que me extrañaba. Como si yo me hubiera ido algún lado lejos de él. Aún estaba sin procesar todo lo que sucedía pero llegó ese momento al fin luego de algunas horas. Tu madre se suicidó en esa habitación. Se colgó. Ella sufría de esquizofrenia y quería callar esas voces que tenían su cabeza. Y fue el modo que encontró de hacerlo. Pero antes te dijo algunas palabras. Que fueras fuerte. Y todas esas cosas. Así que cuando tú la viste al entrar. El trauma que tuviste fue tanto que creaste una realidad donde estabas con ella. Siendo fuerte. Responsable y valiente como ella quería. Pero aquí. En el mundo real parecías estar en estado vegetal. Apenas comías y eso porque te dábamos casi a la fuerza. No tenías conciencia de nada. Todo lo arrojabas al aseo. En ocasiones te la pasabas gritando que había mucho desorden. Y arrojabas todo a la basura. Simulabas servir comida y la dejabas en el plato entrando en habitación. Esto llevó más de un mes. Yo estuve al día con tu caso y fui testigo de todo esto para poder ayudarte. Es uno de los casos más fuertes que he podido atender. Pero aún no estás recuperado del todo. Hay muchas cosas que tengo que hacer contigo. Lo importante ahora es que estés consciente de lo que te rodea. De lo que es real y lo que no. Estarás en tratamiento por algún tiempo. Y así fue. M aquí. Aún estoy siendo tratado por ella. Lleva más de un año conmigo atendiendo mi caso. Hay realidades de las que queremos escapar. Pero ¿de qué te sirve ser feliz si vives una mentira? Dementia. El caso de hipnotismo de Ryan Vásquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!